En todos los barrios hay Acas, chopas Y busco creepy pa' la choca Tenemos poppers para inhalar La pastillita y caramelo pa' pasar Las armas largas, cortas Que te matan de todas formas Dile que este es la máxima, oíste Y que no jodan con la tropa Que todos me saquen la droga Y al aire que suelten dos Que suelten dos Tiempo de ya lanzo vos ¿Sabes por qué no confío en ti? Que tú eres una bandida ¿Sabes por qué no confío en ti? Una pregunta, una pregunta ¿Cuántos poes dicen que todos los hombres Tienen una bandida, bandida, bandida ¿Cuándo eres bandido? Ay ¿Cuándo eres bandido? ¿Quién se suena por debatido? ¿Cuándo eres bandido? ¿Cuándo eres bandido? Mira ¿Cuándo eres bandido? Mira, una niña de cantana Tiene que apretarlo ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene que apretarlo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Así ¿Cómo dice? Quién esroller? ¿Cómo dice? María ¿Cuándo eres bandida? Cuándo es bandidine ¡Gracias! 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 ¡Gracias!